Estoy aquí con un amigo, vamos, más que un amigo para mí es como un hermano, somos de toda la vida. Él es el que fundó la peña del Atlético de Madrid, primer presidente que tuvo la peña del Atlético de Madrid, Abel, de aquí de Puente del Arzobispo, que en principio no se llamaba Abel, era peña atlético puenteña. Y luego después se le dio el nombre del famoso jugador del Atleti, de uno de los mejores porteros que ha tenido España. Y estoy para darle un poquillo de envidia y enseñar algunas cosillas de mi hermano, de la peña del Real Madrid. Juanito, de las que yo sé que no te hacen mucha gracia porque tú eres del Atleti como yo soy del Madrid. Mano levantando un trofeo Teresa Herrera en su época, en los años 70. Ahí os ganamos nosotros, tenemos más que vosotros. Copa de Europa menos, pero trofeo de Teresa Herrera. Efectivamente, sois los que más tenéis de España, sí señor. Mi hermano jugando contra el Bayern Múnich, de la época de los 70, contra Carl Rummenigge. Es otro de los equipos de la época de mi hermano. Se enfrentaba también al gran Atlético de Madrid, que como dije al principio también era el club de los amores de mi padre. La concentración que se concentraba en ellos en Navacerrada, siempre el Real Madrid, donde podemos ver aquí a Vicente del Bosque, Carlos Alonso Santillana, Camacho con 18 años, Pirri, Sol, Benito y Miguel Ángel. Al Atleti no nos interesan solamente los títulos. Nosotros para ser atléticos no necesitamos una copa o dos copas. Al Atleti le llevamos en el corazón. Queremos a los colores, a su escudo y ser de la Atleti es una cosa muy diferente. Yo no lo cambiaría por nada, aunque no se lleve ningún título. Si se le lleva, lo celebro. Pero si no se le lleva, Atlético. No se puede explicar. Eso es casi un misterio. Es un misterio, pero es fácil. Es un cariño a unos colores y con eso se dice todo. Pues mira, para que veáis que hay vida más allá de la alfarería, el puente del arzobispo, cambiamos un barro y nos vamos a buscar otro. Dar una vuelta a entrenar un poquito y a relajarnos un poco en el día. ¿Entrenar un poquito cuánto es? Una hora y media o dos horas. Lo que nos deja el sol. Aquí hay mucha afición a muchos deportes y variados. De hecho, aquí nacieron un evento a nivel comarcal que se llama los Juegos de la Comarca. Que el promotor fue la idea, salió de aquí, de este pueblo. Y que hace de que durante unos cuantos meses la Comarca esté llena de eventos deportivos. Y la verdad que muy animado. Los Juegos de la Comarca es una idea que surge de la cabeza pensante de un compañero paisano, Inés. Un saludo. Que se le ocurrió montar una especie de olimpiadas entre pueblos de aquí de la comarca. Se organizan deportes, además, buscando la mayor participación. Desde pesca, petanca, fútbol. Y lo que buscábamos, principalmente, nuestro objetivo era conseguir unir a los pueblos y fortalecer, pues eso, que la gente se quede en los pueblos. O sea, la gente tiene la tendencia ahora de irse a las grandes ciudades y los pueblos nos estamos quedando aquí pajarillos. Así que, con estas medidas, pues conseguimos paliar un poquillo y quedarnos los fines de semana. Pues venga, vamos a quedarnos que este fin le toca el baloncesto o este fin le toca el tenis. Y nada, te quedas, animas a la gente de tu pueblo y si ganan, pues te alegras, consiguen medallas. Espero y deseo que mi hijo, cinco añitos tiene, algún día pueda jugar en los Juegos de la Comarca. Fíjate si tengo esperanza de que el proyecto siga adelante. Hay picas entre pueblos. A ver los aislados. Eso es. Venga, que vaya bien. No, 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 no. Hasta luego. Ahora mismo estamos en la sede de la peña madridista Goyo Benito, donde nos reunimos toda la peña para hacer eventos, tanto de ver partidos como comidas y fiestas. La verdad es que es un honor ser el presidente de una peña que tiene 32 años de antigüedad y bueno, y de este pueblo, el pueblo de mi mujer, pues la verdad es que encantado. Hombre, es que es una peña donde lleva un nombre bastante importante del Real Madrid y en torno a esa peña, pues tenemos un nombre donde la verdad es que llama la atención. A la vez nosotros también tenemos gente de otros pueblos de alrededor, nosotros tenemos unos 260 socios de una peña cosmopolita, donde cada vez vamos creciendo más y el Madrid nos trata muy bien. Y la verdad es que podemos hacer eventos y nos da un poquito de soporte para poder hacer cosas. Quien me ha hecho dar el paso de involucrarme en el tema de la peña han sido mis hijas, estas pequeñas atléticas. Pues nada, ellas empezaron con el tema de querer hacer cosas, de querer salir al campo, de las fiestas que siempre se montaban y pues siempre me andaban preguntando. Entonces a mí una de las cosas que me movió a involucrarme en esto fue eso, las niñas, como que me lo pedían, digamos. Es una asociación de peña madridista donde a la vez vamos al fútbol, a la vez viajamos a otras ciudades una vez al año a ver los partidos fuera del Real Madrid y luego la base es comidas, fiestas de todos los peñistas. Nos invitan a su cene y ellos vienen a la nuestra. Bien, muy bien, sí al final todos aportamos y todos nos ayudamos porque es vida al pueblo. Estos pueblos son pueblos cada vez un poquito más pequeños y cualquier evento que tengas hacia él o cualquier cosa, pues la gente lo agradece, se apunta, sale a la calle. Muchas veces la soledad de los pueblos es muy dura, aunque este pueblo todavía tiene gente joven, pero con las peñas pues movemos a la gente un día de diario, que no sea solo salir el sábado y se acabó. Y los del Atleti lo hacen también muy bien con su atletista y nosotros con los del Real Madrid. Hombre, un poquito de pique ahí siempre, pero es rivalidad futbolística. Bien, porque son gente de aquí del pueblo y, hombre, ellos tienen una peña con bastante más gente, pero es gente del entorno. Bueno, entonces nos conocemos, igual que los conocemos a ellos, conocemos a los del pueblo y muy bien, pues son vecinos, tenemos que llevarnos bien. Eso está muy bien, una rivalidad sana y ya está. Pues lógicamente, mejor el Atleti, claro.